Amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Hoy haré coquito. Esta es una bebida tradicional de Puerto Rico y es muy deliciosa. Les invito a preparar para que puedan disfrutar en estas fiestas de fin de año con su familia. Les encantará. Para elaborar estas recetas se necesitan los siguientes ingredientes. Una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de crema de coco, una lata de leche de coco, 300 mililitros de ron. Si ustedes gustan pueden hacer con el blanco o con el tinto como yo estoy haciendo. Les va a salir igual de delicioso. También una cucharilla de esencia de vainilla, dos palitos de canela, seis clavos de olor y canela molida para decorar el vaso. Si gustan y tienen a disposición el anís estrella pueden añadir a la preparación. Si no, esto es opcional con la canela y con los clavos de olor les va a salir delicioso. También voy a necesitar dos tazas de agua para hacer hervir la canela, los clavos de olor y el anís estrella. Bueno, ahora pasemos a la preparación. Como primer paso en esta cacerolita con agua voy a añadir la canela, los clavos de olor y el anís estrella. Esto voy a llevar a hervir para luego colar y seguir con el procedimiento. Ahí está, ya ha hervido la canela, los clavos de olor y el anís estrella. Ha salido toda su esencia, está bien fragancioso. Ahora esto voy a colar y voy a reservar para proseguir con el siguiente paso. Ahora aquí tengo una licuadora a la cual voy a añadir la leche de coco. Voy a añadir la crema de coco. Me gusta licuar estos ingredientes porque son un poquito más sólidos y en la licuadora esto se trabaja muy bien. Y la esencia de las especies hervidas. También voy a añadir todo. Vamos a tapar y voy a licuar por un minuto. Voy a apagar, lo licué por un minuto en el nivel más bajo. Ahora aquí tengo un tazón al cual voy a vaciar esta mezcla. Ahora aquí voy a añadir la leche evaporada, la leche condensada, el ron y la esencia de vainilla. Ahora se van a ayudar con un batidor globo. Van a mezclar esto hasta que la leche condensada diluya completamente. Esta bebida es espesita. Es muy deliciosa. También las personas que no consumen licor pueden tomar o pueden consumir así sin añadir el ron. Bueno, esto ya, ya está listo. Les recomiendo siempre que lo hagan un día antes y lo metan en el refrigerador. Así se van a concentrar los, los sabores y les va a quedar muy delicioso. Amigos y amigas, no se olviden que todos los ingredientes exactos van a estar debajo del video o en la parte de los comentarios. Les invito a preparar esta receta que es muy deliciosa. Ahora voy a vaciar a esta jarrita con tapa para llevar al refrigerador. Ahí. La voy a tapar. Y lo voy a llevar al refrigerador. También pueden envasar en botellas pequeñas si ustedes quieren regalar a sus familiares o quieren guardar. Es una sugerencia que les hago. Con la ayuda de un embudo también. Esto vamos a envasar. Y esto está listo para llevar al refrigerador. Aquí tenemos otro. Amigos, preparen esta bebida. Es una delicia. Bueno, yo voy a llevar al refrigerador. Y les presentaré posteriormente. Amigos y amigas, después de una noche que yo dejé el licor de coquito en el refrigerador, saqué, ya he servido en una copa. Ahora voy a servir esta otra. Miren lo delicioso que es. Y por último voy a decorar con canela morida. Así yo prefiero hacer con los dedos para que vaya delicadamente en el vaso. Ahí tienen amigos y amigas, les invito a preparar. Es muy delicioso. Hagan, disfruten con su familia. Y les deseo un feliz año nuevo. Y estoy muy agradecida con cada uno de ustedes por su apoyo durante todos estos años. Amigos y amigas, espero que les guste esta receta. Si les ha gustado, regalenme un like. Activen la campanita de notificación. Suscríbanse a mi canal. Compartan con sus amistades. Y nos estaremos viendo Dios mediante en un nuevo video. ¡Feliz año nuevo! ¡Bye, bye!